En democracia, todos tenemos derecho a opinar. En democracia, la oposición puede seguir alegando. Pero lo que no se puede alegar son los hechos. Y los hechos son los siguientes. En seguridad, reducimos la tasa de homicidios a la mitad y seguimos avanzando. En turismo, hemos crecido sostenidamente durante cinco años. En infraestructura, unimos las costas de Honduras e impulsamos el agro con siete corredores viales que cubren todo el territorio nacional. En el sector vivienda, solo en siete meses se otorgaron 900 millones de lempiras para que 10.000 familias cumplieran el sueño de ser dueño. Con la ley de alivio de deuda, más de un millón de empleados del sector público y privado podrán liberar su salario. Y en la crisis actual del sector cafetalero, ofrecemos acceso a financiamiento y readecuación de deudas al 10% anual y un periodo de gracia de tres años, brindando una oportunidad a 120.000 familias caficultoras de Honduras. La oposición puede seguir criticando, pero eso no cambia los hechos.